El día de ayer se desarrolló una nueva fecha de las eliminatorias del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. El evento deportivo se registró en el polideportivo de Capitán Miranda, donde árbitros fueron brutalmente agredidos por la afición y propios dirigentes. En primer lugar, creo que había un resultado de por medio que nos enteramos ahora de que necesitaban de unos puntos más lo de Capitán Miranda. Desde un comienzo ya empezaron también a amenazar, a tirar indirecta, de que seamos justos, de que no inclinemos la balanza como normalmente siempre suelen atribuirnos a los árbitros. Pero lastimosamente ocurrió la impotencia del equipo seguramente, hizo de que algunas decisiones que tomamos durante el partido no cayó bien para ellos, no les gustó. Y empezó ahí entonces las amenazas y una vez culminado el partido, inclusive ya el tema del ingreso de los públicos, como ustedes vieron seguramente en algunas filmaciones, compañeros que le dieron una patada, cayó al piso, golpeó la cabeza. Y a mí prácticamente agresión verbal, y lo más triste es que viene de parte del presidente, que también usaba, estaba como técnico del equipo del Capitán Miranda, y es el que fue más, el que trató por lo menos de incentivar a que esto termine así. Estuvimos en el vestuario casi una hora esperando que la gente se vaya, la gente no se movía, un grupo grande de gente que nos estaban esperando. Y dio la Casa de Luzada que después de hacer todo el show dentro del campo de juego, viene y nos dice de la puerta que nos da su garantía, que nos da su palabra, que nadie va a agredirnos y nada, y resultó ser que al salir fue todo lo contrario. Prácticamente pensamos que fue a propósito, porque si un presidente que venga y te dé su palabra, que nadie, que son personas, lo que están ahí son personas buenas, al final tuvimos una agresión. Para nosotros árbitro fue normal, ya que nosotros netamente nos basamos en lo que dicen las reglas de juego. Creo que la detonante, por decirlo así, era una jugada en donde uno de los jugadores de Capitán Miranda lleva un balón, y al picar larga, al picar un poquito más al lado, y dijo que no podía alcanzar, hizo la de que se lanzó al piso como para buscar una falta que no existía y que ellos necesitaban como para intentar por lo menos, seguramente, meter para que puedan lograr el punto que necesitaban. La denuncia ya está en manos del fiscal Francisco Martínez, quien solicitó todos los antecedentes y ya inicia las investigaciones. Gracias por ver el video.